Hola a todos chicos, yo soy Woody y los que me conocéis en este canal estáis diciendo ¿Qué coño haces grabando esto? Esto no es Airsoft Y os voy a explicar por qué estoy grabando esto, porque creo que es una oportunidad muy importante Para dar a conocer a mucha gente que no nos conoce nuestro hobby Ya que siempre se conoce el paintball y no el Airsoft Y jugamos más personas al Airsoft, hay mejores campos de Airsoft Nos gastamos mucho más dinero porque somos unos frikos La comunidad en España al menos de Airsoft es más grande que el paintball Pero el paintball se conoce más Cuando dices ¿Qué es el Airsoft? Pues es como el paintball pero con bolas diferentes y más realistas Entonces creo que esta oportunidad es buenísima para dar a conocer esto Analizar un poco este vídeo, ver lo que hacen bien, ver lo que hacen mal O ver un poco las diferencias entre lo que es este show y lo que es el Airsoft en realidad Ah, que probablemente sea Estamos ya, está entrando en el directo Esto lo vais a ver luego al disparito Bueno, os comento por encima y os dejo ahora viendo un poquito esto Lo que vamos a hacer es eso, es analizarlo Los que no sepáis de qué va esto Es el estreno de la película Sin Remordimientos En Amazon Prime, Amazon Video Entonces han cogido una serie de youtubers Creo que son 6 o 7 youtubers Yo es que conozco a dos El que estáis viendo que es yo, Juan Que es un cachondo Está haciendo una serie al GTA Roleplay Que es para fliparla Y luego está el Soka Que es otro también que le conozco mucho Que estuvo el otro día viendo cositas de Airsoft y demás Luego los demás sinceramente no sé quiénes son Pero bueno, han cogido a Amazon Prime A esta gente para promocionar la película Y los han enviado al campo de Battingrado El reportero de guerra Si puedo hacer un planito general Esto es increíble Estamos en un sitio de Madrid Dedicado a esto Que es, pero vamos Lo mejor que yo he visto nunca Y lo cabrón De la publicidad Están en Balingrado Igual es un campo de Airsoft Hay muchísimos en Madrid Hay 7 o 8 campos enormes Y este es Balingrado Que se caracteriza Porque está más recreando En tanques, conflictos bélicos Y demás Ahora mismo el modo lento durante un minuto Están, imagino, configurando el tema De los directos Entonces lo que van a hacer Va a ser diferentes micro batallitas Hay un poco más de show Entre ellos, imagino Porque todavía no lo he visto Y luego lo que van a hacer Va a ser ver la película Así que nosotros vamos a ver solamente La parte de este vídeo Donde están haciendo las batallitas A ver Remordimiento Vamos a hacer Lo está explicando A ver lo que van haciendo Y tal, ¿vale? Ahora os explicaré Y luego vamos a ver la película Vale Cuando salga de aquí Me puedo poner las gafas Es súper importante El tema de las gafas, señores Con el AISO Yo no sé si esta gente Juega alguna vez al AISO Yo no he jugado en mi vida Yo he jugado al paintball, ¿vale? Que los bolazos Nos han dicho que duelen Bastante más que esto Entonces estamos más tranquilos Vale, es importante, ¿vale? Este vídeo va sobre todo Para la gente que no conoce el AISO El AISO es obligatorio Siempre una protección de ojos Obligatorio Una bola en el ojo Te los talla Te deja ciego Y luego muchos usamos Protección facial Que imagino que se la darán A ellos ahora Mirad el campo de batalla Que hay aquí ¿Vale? Este va a ser nuestro ¿Cómo decirlo? Nuestro patio de recreo hoy Aquí es donde vamos a jugar Hay un montón de parapetos Un montón de coberturas Hay un montón de cosas Que hacer por aquí Ahora veréis las pruebas Cuando ya es presente y tal Eh... ¿Escuchas eso? Mira eso, loco ¡Que viene un puto tanque! ¿Pero esto qué es, tú? Pero que le han dado un pijama Y yo, Juan Ese es el tanque de Ballingrave Hay unos cuantos ¿Es una broma o qué? Que los tiene por ahí En alguna partida ¿Por qué parece el inicio Del Call of Duty 2? Y por ahí estaba Encima Yendo el loco Allí estaba yo en mi casa En calzoncillos Jugando al GTA Y ahora mirad esto ¡Qué locura, tú! Claro, tío Es que no sé por qué Los youtubers No juegáis al verso Supongo que sí Abrimos la puerta El señor serpiente Sí que juega Vale Señoras y señores Bienvenidos A el estreno De Sin remordimientos No sé por qué Le han dado un pijama, tío De Tom Clancy La serie de Tom Clancy ¡Díselo! Yo vicio mucho a su juego ¡Ups! Se ha ido con la acción ¡Asa! ¡Asa! ¡Hostia, tiemblan escámaras! ¡Guau! Se la han currado, tío Bueno, ¿pero qué es eso? Una pistola ¿Qué es eso, tío? ¿De qué les han vestido? No jodas No Aguanto Pongo el seguro, ¿vale? Que tampoco la queremos liar por aquí Pongo el seguro por aquí ¿De qué les han vestido, tío? Darle algo así más táctico Bienvenidos A ver Así no vestimos en Erso, ¿vale? En Erso vestimos Tenemos diferentes camuflajes Este es un Ranger B Que simula un poco Lo que es el FDI El Multicamp Joder, pero así no vamos, tío Así no, no, no Nos diferenciamos los equipos O por uniformidades O por brazaletes Unos llevan un brazalete de un color Otros de otro Pero no por monos así De hecho, es que no son monos Ni que alquila el campo, creo Solo que los han puesto ellos ¿Te parece serio? He venido full push Ese es el shocker Ese es un notas Ese es el de sigo yo Muy gracioso Como los vaqueros Full push No tenías Estaba quejándose De que iba a hacer daño esto De un paso adelante Para atrás Tenéis que mirar todos Hacia el otro lado ¿De acuerdo? Porque estamos mal en cámara Que somos gilipollas ¿De acuerdo? Vale Estamos bien Vale, estáis preparados Para lo de hoy Hoy os vais a meter de tiro ¿De acuerdo? Hoy vamos al... De hecho, Lillo Juan Estuvo haciendo lo de first day Con Ibai Y todo esto Putazos Entre todos Nos vamos a acercar por aquí Que vamos a hacer un entrenamiento ¿De acuerdo? Seguidme, por favor Señor, sí, señor Una cosa Una cosa Esto es como darle Un pistolo en andaluz total Estáis viendo ahora Javi Que es mi reportero de guerra Pero no es la única cámara que hay Realización, por favor Para que veáis Todas las cámaras Que nos están ahora mismo Apuntando Todas las cámaras Que hay en este campo De batalla ¡Uve! ¡Uve! Grito de guerra A la de tres ¡Una, dos, tres! ¡Aaaaaaah! Me he quedado solo Hijo de puta A la de tres, ¿vale? ¡Una, dos, tres! ¡Aaaaaaah! Vale, ya está Ya hemos hecho el ridículo Vamos a seguir por aquí ¿De acuerdo? Vamos a hacer Antes de la batalla Un entrenamiento Venid por aquí, por favor Un entrenamiento A ver lo que le hacen Ruedas ¿De acuerdo? Una cosa así Lo que no sé Es como van a jugar Imagino que hay reducir en el campo Una zona pequeña, ¿no? Pongo que sí Si no me dicen nada Yo supongo que están bien ¿Vale? ¿Todo bien? ¿Por ahí? Nadie me habla Bueno, esto será un poco show, ¿no? No entiendo que está pasando Me tienen que decir cosas, ¿no? Está aquí lo práctico este tío Improvisa, improvisa Está igual Improvisamos No pasa nada Vamos a hacer entrenamiento ¿Vale? Antes de pegarnos de putazos Tenéis que hacer este circuito Bueno, la última partida Que tengo en el canal Con la 360 Pues te tomas la bienes De la hostia Vamos a hacer El entrenamiento ¿De acuerdo? El entrenamiento consiste en Es muy fácil ¿Qué replicas desamigado, tío? Hacer el típico circuitito De ruedas así ¿Vale? M4 clásico ¡Ay, que me mata! ¡Es que es Juan! ¡Juan! ¡Que soy nuevo! ¿Que se habrán dado la mejor? No, no se habrán dado los G30 Si no, tiene los G36 Estos de los Warwick Pes estos De alquiler ¿Será esto, no? Supongo Bueno, se dispararán de cerca Me imagino, ¿no? Si sois Si sois del equipo azul Tenéis que disparar A la Diana Naranja Si sois del equipo naranja Disparáis A la Diana azul Yo voy a disparar A la que me está dando los huevos ¿De acuerdo? Le estoy dando la naranja Las réplicas esas que llevan Son las más baratillas Pero está genial para empezar ¿Tiros? Todos tendréis No No esperéis que haga como el paintball Que se haga la mancha Son bolas de Como de PVC macizas Pequeñitas Salen Llegan más lejos, tío Llegan mucho más lejos Lo que tenéis que hacer Estoy ahogado Depende Un franco tirado puede llegar El doble o triple 90 90 metros 80 Un fusil 50 60 metros Esto lo tengáis apretado Podéis dormir esta noche Con esto en la mano No pasa absolutamente nada Giráis la anilla Un momento Yo tiro con la derecha, ¿no? Sí, mejor que sí Cuidado que trae Aguantad Les han dejado réplicas eléctricas Tengo mi perro ahí Claro, no llevan pistola Se la lanzarán Giráis la anilla Tiráis No la he encetado Cuidado, Javi 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 Esa es una de las ganas Que tenemos Habitualmente Tú lanzas eso Y el que esté a 5 metros Pues muere Y si estás dentro de una habitación Pues mueren todos No salen bolas Es simplemente por el alcance Es como un petardo fuerte Acabamos por Darío Vamos allá Porque soy la más bajita Soldado, espérate Que te doy el pito O sea ¿Qué pito? A ver Oye, pero va a ver ¿Qué te doy el pito? Tres Dos Uno No pienso currármelo mucho No te preocupes No te estás currando nada Esto es de palo Tranquilo Tenemos toda la Esas armas no pesan No penséis que pesan Porque no pesan Al azul Al azul Porque es un tu enemigo Hijo de la gran puta Dale 1, 2, 3, 4, 5 Muy bien La ha dado 6 Pero no pasa nada Granada ahí Ahora No te la he dado Perdóname ¿Cuál quieres? ¿De tiza o de normal? De tiza De tiza Claro, tú Te lo sujeto No me he fijado Cómo está disparando la chica Yo soy un experto Disparando Pero bueno Algo me defiendo ¿Y cómo se quita la anilla? Tirando para atrás fuerte Que no puedo Si puedes No puedo Si puedes Si puedes Si puedes Te prometo Tienes que girar esto Ah, coño Gíralo Joder, es que yo no tenía que ser la primera colega Vale Esto Esto está mal Está roto No puedo Si puedes Aguántalo Aguántame Te juro por mi vida Que no se puede No es fácil, eh No es fácil Las primeras veces que coges todo esto Dices Joder, cómo va No sabes Por las pelis Sabes que el disparador El gatillo Es para que la bola salga para afuera Pero poca cosa más sabes, eh Yo no sabía ni cambiar un cargador Tres Dos Hostia, esa la han metido chicha dentro, eh Lo había entendido Lo ha hecho perfecto Lo he hecho genial, chico Siguiente Orslock A.K.A. Sietemesino A.K.A. mitad vainilla mitad chocolate Tres Dos Uno ¿Cómo se coge esto? Literalmente me dijeron, tío Pero tú no eras Sergio Ramos Me dijeron que íbamos a ver Una película y a tomarme una cerveza Esto lo de mi abuelo No me dijeron que hay un azul No dispara mal, en verdad Bueno, no dispara mal Se pega a los codos Se pone en un perfil así bajito Juan de Tres Juan del Betis A.K.A. El putísimo Rambo Tres Dos Uno A ver, se nota, tío Se nota, mírale Vamos, 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 vamos A ver cómo te hace falta una tienda Lo que te lo juro, eh Me cago en ti Hasta la vuelta Dispara el naranja Ya, tres, dos, uno Bueno, eso va a pasar Perdón, que tenía seguro Capitán No dispara, Capitán ¿Qué ha pasado? Hay que llamar a Taller del López ¿Qué ha pasado? Ahora Eso es auto No se me pone auto No pasa nada Full auto in the building ¿Me conoces ese vídeo, tío? ¿Un auto, tío? ¿Me conoces ese vídeo? Dale, Granada, te aguanto eso Claro, es que a ver En el sofá hay diferentes cargadores Están, por ejemplo Los que están usando ellos Que va con una ruletita Aquí abajo Que esto pues tiene un montonazo de bolas Y cada vez que disparas unos 30 tiros Vas aquí, papapapá Otras 30 bolas Luego están, por ejemplo Uno que no tienes que dar ruletita Que tienes pues 70, 80 bolas Y cuando lo gastes otro Luego están los Real Cup Que simulan las balas de verdad Que a lo mejor son 30 bolitas Estos son los de los principiantes En los nudos Eh, pues no dispara mal, ¿no? Yo he visto gente dispara Claro Yo esperaba que me iban a hacer así De haber disparas ¿Sabes? Y cosas así, raras Y... Pero, oye, no es mal, ¿eh? No es mal, ¿eh? Primer juego Capturar la bandera Vais a aparecer cada uno En vuestro respawn El respawn del equipo naranja Es debajo del ala del avión Si morís Reaparecéis ahí Esto en realidad Ya os lo he contado Hace 10 minutos Así que esto en verdad Ninguna de las otras veces Te hicimos atención Y ninguna me ha entendido Y ninguna me ha entendido Porque no vocalizo El equipo azul Se tiene que ir al respawn De detrás Del camión volcado Vuestro objetivo es Yo voy a estar aquí En este radar ¿Vale? Tenéis que traerme la bandera A mí El que me traiga la bandera De su equipo Y dure conmigo aquí Dentro 3 minutos Me refiero a Parados con la bandera Gana ¿Vale? Si morís Levantáis las manos Y os vais andando A vuestro respawn O sea, es un capturar la bandera ¿No? La cogen y la pared Va, y el campo está reducido Sí, porque realmente La distribución de los parapetos Que hay ahí No es la real Que nosotros jugamos Eso que estáis viendo Pues a lo mejor Es una décima parte del campo Eso, es un cacho Del campo solo Luego, ¡buah! Es mucho más grande Nosotros jugamos por todo el campo Entonces, en una parte del campo Está un equipo A lo mejor De 20, 30 tíos Y en otra parte del campo Está a los otros tantos Que de hecho Hubiera hasta guay Que llamasen a 10, 20 intersofters Y hiciéramos ahí un poquito de bulto ¿Sabes? Ya hacemos el paripé Como que ellos no les podemos disparar Y solamente los podemos matar Entre nosotros Y tal Y ellos como que No les apuntamos Ni disparamos Y hacemos Y hubiera quedado más guay ¿No? Ahí son dos, seis tíos ¿Listos? Queda un poco coche Tres Dos Pero también quizá Para grabar Es más fácil Para grabar Si no por todo el campo ¡Guau! ¿Cómo lo haces? Bueno, habría un poco Que guionizarlo Y esto queda más natural Imagino En Airsoft Si te da una bola En cualquier parte del cuerpo Levantas la mano Y dices Muerto ¿Cómo sé si le doy? Es honor O sea, al jugador Que tú le impactas Y la siente Tiene que decirlo Pero también Muchas veces Por las miras de aumentos Y tal Vemos cuando le impactamos Es el problema que tenemos Es que hay mucho inmortal A veces No llevan nada De la boca De máscara Huele de puta madre Sí, sí La verdad es que sí Huele ¡Ay! ¡Me cago! ¡Hostia! Que no Que les han dado Un plástico Eso no lleva nada Como tener los dientes ¡Guau! No, que lleva un plástico Eso no lo usamos En Airsoft Eso imagino Que labran La habrán puesto Para que se les vea La cara a ellos Y que la gente Mira Lo usamos en Airsoft Usamos Por ejemplo Una máscara así Como esta Que nos la ponemos Es que esto es lo más cutre Que hay Luego podemos también Usar máscaras Como esta Pero claro Es que con esto No se les reconoce A lo mejor Por eso no han querido Y luego pues Estos son también Protecciones Que tú te pones Y encima te pones Un pasamontañas Y no se te ve Queda bastante chulo Pero eso no Eso no lo usamos Dos minutos y medio Hermano Al terminar Esto me ha podido Un carácter Porque él llegaba Con la garganta Echa mierda Te lo digo Tiene buen culo El puto choca El puto choca Esto largo Como se ve en la cara El cabrón mire Cuanto mire tú Como se ve en la cara Es complicado Por eso esto alto Hijo de puta ¿Qué ha pasado? Let's go Está siendo de puta madre La chica esa Vale estamos bien Quedan dos minutos Hermano Podemos Eso por ejemplo Lo ha hecho mal Tienes una cobertura A la izquierda Y está disparando Así Entonces se está asomando Todo este cuerpo Ahí hay que aprender A transicionar Y sacas Solamente un cachito Transicionas Un cachito Pero claro Al principio Eso es complicadísimo Y con la cola azul La es súper chungo ¿Vale? Y luego por ejemplo No se puede disparar Por encima de coberturas Ni sacar la réplica No Siempre tiene que estar Apoyada Si haces eso Es libanesa No tiene miras ¿No? Sí Está sin miras Mira una mira De punto rojo Como la de los videojuegos ¿Tenéis granadas? Hacéis el tema del airsoft Lo recuerdo De hecho A ver Aquí se ve ¿Veis? Con esta punta Es muchísimo mejor Pero hijo de puta La bandera está aquí No me dejes a mí Por favor ¿Veis? ¿Veis? Por ejemplo Cuidado con los picecillos Ah vale No están jugando Con distancia Vale Os explico En el soft Tenemos diferentes roles El fusilero El francotirador El selecto Y todo va con unas potencias Límite Y una de las cosas Que tenemos más habituales Es que no podemos disparar Con un fusil ¿Vale? Esto que veis aquí Es un 416 Esto es un Kalashnikov Con esto no podemos disparar A más de 5 metros Por seguridad Porque tienen Entre comillas Bastante potencia Entonces Cuando entramos en 5 metros Es obligatorio usar secundario Que disparan más Más flojo En este caso Yo tengo varias ¿Vale? Pero esta es una Es una USP Es la que utiliza La policía nacional Tengo con una linterna Y bueno Tengo La llevo con láser Y toda la pesca Aquí se ve Entonces Esto Dispara pues a 0 metros No hace daño Estas suelen ser eléctricas Hay de gas también Pero la mayoría son eléctricas Y las secundarias Suelen ser de gas Las de gas son mucho más Son mucho más reales Que seguramente no tengan Nada de munición Por si acaso Siempre me gusta Vale Luego también Luego también Somos muy frikis Y las ponemos así De colores Como en los videojuegos Pero esto es otro mundo Aparte Correr y disparar Hay algunos campos Que te lo prohibieron Por justamente eso Pero si tú corres Y disparas O sea Correr y disparar Así no vale para nada Porque no vas a dar nunca Y el que sepa Decís No me vas a dar Y te mata Si tú tienes que mover Y disparar Tienes que ir Suave tío Más suave papa Apuntando Con precisión Si no es mejor Dejar el arma Y correr mucho más rápido Y ir haciendo así Que si no te puedes caer Vale Una hora muerta No hay bandera No hay bandera Una hora muerta Yo estoy solo Me vengaré Atención Porque los dos equipos Están reventados Acaba de venir Oslox Atención Oslox ¿Qué pasa tío? ¿Cómo estás? ¿Qué haces hermano? ¿Cómo estás loco? A mi primo le encantan dos directos Sí o qué A mi hermana también Oslox Tienes que pillar la bandera No sé qué mejor lo estás haciendo Muerto Oslox La bandera Vale Oslox Muerto A tomar por culo Vale chicos Darío Yo no reiniciaré la cuenta ahora Tres minutos Estoy conmigo Que tú eres padre ¿Vale? Que un tío me siento protegido ¿De acuerdo? Hostia Se me ha dado Mira hostia ¿Puedes hablar en portugués? No te pones a hablar Estoy yo reventado Estoy aquí parado Te imagino que es malo Vale no veo nada Yo voy a estar detrás de ti Le voy a dar el amor De el ritmo Ellos están detrás De obvio Las partidas de Erso No son así O sea tú te apuntes Una partida pública Y a lo mejor coincides Con 50 o 60 personas Y hay unos organizadores Que te lo organizan Estoy solo Darío muerto Estoy solo Aquí está Máximus Atención al parkour Amiga Amiga Vale Una cosa Tenéis que entrar conmigo ¿Vale? De hecho en mi canal de YouTube Podéis ver muchas partidas de Erso Que lo recomiendo Y ahí se ve muy bien Cómo es una partida real de Erso Para eso es un poco así De show Eh no dispara mal Pasa que no En Erso Las miras de hierro Valen muy poca cosa Y no Nunca guiñéis un ojo Nunca nunca Siempre con los dos ojos Al pintarlos Y sobre todo Intentar No agachar la cabeza Sino que la réplica Vaya a ti En vez de hacer así La réplica vaya a ti Eso lo dijo un chico Que decía Hacía fuego oral Que yo lo hacía mal Y se nota La precisión Ahí esos pies Ahí esos pies Pero Olo que quiere que está conmigo No hombre Hombre no Hombre no 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 Mira mira Ahí está disparando mucho mejor Ves Aún usamos cascos Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Hoy Hoy Tus chayas y el mío se unen ¿Vale? Hoy están los dos unidos Hazlo Hazlo por España ¡Levántate! ¡Encerramos! ¡Ay! Me ha pisado Vale Estoy con Orlos Con bandera Aguantando Chocas no está muerto Tío pues no juega mal En verdad O sea Quiero decir Yo jugaba peor Cuando empecé Las cosas ahora mismo Diría yo Que los naranjas ganan Si me espabilan los azules Atención Porque Choco Choco En vez de Choco En vez de Chocas Chocas muerto No pero yo No me diste Pero yo te di a ti No No Vale vale Leviatán muerta Lo típico No me diste Pero yo te di a ti Eso ocurre mucho Al no haber pintura No tú no me has dado Hay veces que no Si nos golpeamos mejor En un pouch O algún sitio y tal A veces no se siente Así que hay que estar atento Del sonido De escucharla golpear El equipo azul Los tres muertes A tres palos Venga Hemos ganado Están reventados Señoras y señores Ganadores Equipo naranja Ole Alegrados o algo Cojones Ole Ole Vale Estoy cansado ya Hostia Una cosa señores No me he llegado A los tres minutos Pero yo estoy reventado Así que vamos a darlo Por el De acuerdo Enhorabuena al equipo naranja Enhorabuena al equipo azul El Choco ahora mismo Me puedo hacer un filete De patata en su frente Increíble ¿Os podéis poner ahí Por favor en esa posición Que si no las cámaras No lo pinchas bien Ahora os pongo yo por aquí Una cervecita Así que le digo Una cerveza ¿Cuánto vale El choco de la puta Vale Chocas Te tienes que poner bien La diadema No, Chocas no Oslock Que tienes el micro Casi en la nuca O sea es increíble No he visto un micro así En mi puta vida Una agüita ¿Quieres una agüita? Ahora no hay agüita ¿Vale? Estamos en la puta guerra Levantados de aquí Y seguís Que no tenéis ni 30 años Cojones Y estáis todos los días Con los videojuegos Y con el GTA Y con esas mierdas Venga Tira para allá Poneos ahí Pausa publicitaria ¿Pero vosotros ¿Qué creéis que es esto tío? La mili Esto es la mili En Ceuta Por lo menos Me he cambiado de sitio Porque yo es que soy pobre No soy como ellos Y no me he llegado A la wifi Yo voy a ser el rehén Que tenéis que rescatar Soy la princesa Peach Ahora mismo ¿De acuerdo? ¿Que te quieras apoyar en mí? Apóyate si estás cansado No te preocupes Yo voy a estar allí En ese pollete de madera Donde hay dos AKs apoyadas Poyete ¿Cómo lo llamas tú? Panquiño Es gallego ¿Cómo se llama eso? Poyete de madera ¿O trozos de madera? Bueno, pues di trozos Voy a estar allí ¿De acuerdo? Soy el rehén Tenéis los mismos respawns Equipo azul Detrás del camión Equipo naranja Debajo del avión ¿Vale? Me tenéis que rescatar Es decir Yo soy un saco papas Voy a estar así Me tenéis que coger del brazo Y traerme desde allí Aquí A la misma zona El radar Quien aguante conmigo En el radar Tres minutos Ha ganado Yo no lo decido El señor Prime Video Y el señor Prime Video Lo que diga Guau, que el señor Prime Me he citado en colores Se come el niño Sinceramente En verdad Vigan a vosotros Pero bueno, de igual Vale, voy a ir para allá ¿De acuerdo? Cuando dé tres pitidos Con señores He perdido el pito Yo se lo dije A mi padre Hace tiempo Invierte en cajas En cajas de cartón Hace años Antes de que empezara todo esto Vas, tiramos Vas, tiramos Ricos ¿Vale? He perdido el pito Si morimos Resucitamos también Si morís Resucitáis Sí, en Airsoft Cuando mueres Vas al respawn Que habitualmente Está mucho más lejos Que ahí Porque jugamos Con todo el campo entero No con ese cachicho solo Y tú mueres Y vuelves otra vez a la partida O sea, no se te acaba la partida Vale O si hay un médico Pues el médico te puede curar A veces jugamos con médicos No hacen falta Señores ¿Me escucháis? Sí A ver No hacen falta Tres minutos Siempre igual Espera, espera Que me están corriendo Que soy gilipollas Hay que pusear Ah, vale, vale Aunque muera uno Si uno sigue conmigo Ahí dentro La cuenta sigue No la reiniciamos ¿De acuerdo? O sea, que están Los máximos posibles Conmigo ahí dentro O sea, tienen que Cogerle y llevarle Al avión, ¿no? Y luego ahí defenderle O sea, es simplemente Eliminar a los tres que hay Y ya lo coges Y te lo llevas Y lo campeas ¿Tú qué tal allí ya, chavales? Estoy reventado de la voz Soy gilipollas Me fui sobrado por la boca ¿Ves? Lo que están haciendo ellos Por ejemplo, está mal Se han ido los tres Hacia una misma posición Entonces Están solamente cubriendo Un ángulo Dos como mucho Los dos lados del camión Si se abren Les cogen en abanico Y los cazan Desde diferentes ángulos Entonces uno se asoma Y está con Pues imagínate el Chocas Está disparando a la chica Y el chico está al otro lado Y el Chocas no le está viendo Le hace pa Y le caza Nunca estéis más de uno o dos Como muchísimo en una cobertura Tienes que abridos Vaya tirazo Tú vale, Chocas muerto El equipo azul lo está haciendo muy bien Pero creo que tiene menos Tiene menos aim El equipo azul O sea, se mueven mejor Pero tiene menos aim ¿Qué hace? Tiene menos puntería Pero vamos, muchísimo menos La chica está jugada de puta madre En verdad, eh Mirad cómo se mueve, eh Fíjate, fíjate Ay, mi madre Que estoy diciendo la chica esta Que es un chico Vale, yo chico Es que para qué Es que para qué Es que para qué ¿Qué? Vale Chavales, una ayuda, por favor Voy, voy Vale Máximo, yo me metí aquí, eh Sinceramente Hostia, no se ve nada con el humo, hermano Qué peste, aspecto de sardina Qué basto Cuánta más gente hay aquí ¡Humos! ¡No veo nada, hermano! ¿Tiro otro? ¡Chupadmela! ¡Urona! Y yo, hermano ¡No puedo respirar! ¡Mira, mira, mira! ¡Méntate ahí, míéntate ahí! ¡Va otra! ¡Joder, qué puto asco! ¡Mira, los jugadores de la Barça! ¡Tocés, vamos! ¿Estamos bien? ¿Vale? ¿Estáis todos bien? Dice, qué guapo el humo Se ve todo realista Y dice, claro, en la vida real Battlefield, en la vida real No, Warzone, que está igual Madre mía Es que cada bote de sardina Me cuesta 5 o 6 pavos, eh Ahí están a tope Vale, el equipo azul no puedo hacer nada Ahora mismo, yo creo, eh No, no, no Mientras yo vivo no puedo Lo estoy haciendo de puta madre, en verdad Tío, es un chico Me cago en la... Buah, tío ¿Sabes qué pasa? Como el internet no me va a dar Lo tengo en... ¿En cuánto? ¿Dos minutos y medio? Lo tengo en 1060, tío Entonces había... Buah, chaval, como vea esto Que me va a matar Chica, cuando ya el pelo ha sido En plan teñido Sinceramente Me metía en el cuadrado este, quiero decir ¡Chupadmela! Te la sacas, eh Te digo yo que te sacas la moja Escúchame, Willy ¿Están habiendo esto? ¡Dos minutos! ¡Vaya gallo! Hermano Te lo juro Te lo juro por mi madre Que me quedo sin voz Señores, estáis en el chat viendo, ¿vale? Esto es en directo ¿Creéis que no? Lo es No sé coraje Dice hostia, hostia, hostia No tengo el chat aquí tampoco No tengo el móvil No tengo nada Es imposible ¿Ves? Ahí Se ha sacado el cuerpo Tienes que intentar solamente sacar La mitad de arriba Y tirar de cintura Ahí lo tiene de puta madre En verdad, eh Vale, os lo he echado allí flanqueando Urona está aquí Urona y Maximus dentro ¿Cuánto queda de tiempo? Claro, ahora están dos muertos Hay que aprovechar ahora O sea Uno suprime Y los otros Lo cogen y se lo llevan Ahí lo tienen ya Es que lo tienen hecho Ves, mira El de rojo a la derecha Se está viendo Pero ellos dos ahí En la cobertura están mal No tienen ventaja táctica El de la derecha Lo ha hecho muy bien De los rojos, digo ¿Ves? Ahí no hacen nada ¿Ves? Mira Una a la de otra No hacen nada Tienes camisa Bueno, ahí está el Chokas Con el high cap Que no le salen bolas ¿Ves? El Chokas le falla, tío Le falla que Que no se ha disparado Una zurda Es normal Es normal Que no sepa Yo lo he aprendido A los seis años Pero se expone muchísimo Muchísimo Que por eso a lo mejor Están muriendo mucho más Mira al máximo Estoy feliz, tío Grabo al máximo Estoy contento ¿Ves? Pero en cuanto a posiciones Está mejor el equipo Azul Si ruseáis ¿Lo hacéis? Os van a rusear ¿Qué coño? Os van a rusear Claro, son desquistados El de rusear Va, pero cúbrete Eso no lo puedes hacer Tú tienes que moverte Siempre muy rápido Entre coberturas Porque están distraídos Si no ahí te meten una Me acabo de cargar a los tres Creo Me acabo de cargar a los tres Vale, os podéis ir Si queréis Al campo del rojo Pero escúchame Los de azutos Han lanzado los cojones Ya Claro, porque Es que es el problema O sea, que se posicionan mejor Pero luego no saben Moverse Y estos están campeando Y les matan Hostia, ahí la han captado Sí Nadie ha ganado Los naranjas Es muy difícil conquistar el punto Ganan esta Ah, tienen que llevarlo al radar No al avión Cambio de arma por aquí Orlo no tiene balas Balas Orlo no tiene balas Darío tampoco Las réplicas se llaman armas también Son armas de cuarta categoría Orlo, ve a zona de armas Y Darío también En la telemédica las llaman marcadoras Y reventados Hijo de puta, hermano Es que es un hijo de puta, tío Yo lo dije Dije El más rata de aquí va a ser Olo De hecho me puse en full auto Para darte una rafa Y te di tres en la tienda Full auto, ¿sabéis? No full auto en business Vení por aquí Vení por aquí No full auto, bro ¿Esto es full auto? No, 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 no Vení por aquí Vení por aquí ¿Qué tal? Bien Impresiones ¿Qué tal? ¿Cuál? ¿Físicamente? ¿Bien? Agüita Dice Muy guapo Pero no puedo más Estás un puto día jugando Cabrón Es un tomasilla Se nos mueren Canjeamos agüita Vale Vamos a ir A por el tercer Y último juego ¿De acuerdo? Luego imagino que ya verán la peli Tienes que ir a por A por eso Ha pillado un arma ¿Te dice que ha pillado un arma? Hacho, mira A mí aquí Se me ha colado por dentro Para arriba Ya tiene arma Se me da en la cara Las chicas Sí, sí, ya tiene arma Ya tiene arma Vale, os voy a explicar Antes del último Sandra, ¿estás bien? Sí ¿Por qué no iba a estarlo? ¿Cuántos cojones? Vale ¿Pero si no hay agua? No, no, me espero Agüita estaría bien De verdad Escúchame Que no hemos vivido La época de la mili Y estamos todos reventados ¿Vale? Así que Esta gente, tío Factura mazo, mazo De pasta Pero esto lo de mi abuelo Y gente que hizo la mili Y de esa época Dice Madre mía Cómo he de generar el mundo Las tecnologías Me ha cambiado todo Voy a explicar rápidamente El tercer juego ¡Hola! Dime, dime Ponte aquí, coño Que sí que estoy tomando puntes Chaca, ponte aquí Porque al final Ellos lo que generan Es diversión Contenido Que la gente Eso no lo valora Y eso hay que valorarlo, tío El generar diversión Y contenido Es como un humorista Que va a hacer monólogos O alguien que hace comedia Un futbolista Que genera espectáculo, tío Al final Cuanta más gente lo ve Más dinero mueve Me pego tiros Me estoy reventado de chillar, hermano Te lo juro Mañuelos con arma Battle Royale Battle Royale Os voy a dar 30 segundos Para que os desperdiquéis Por el área de juego Os vayáis donde queráis Y cuando demos la señal Todos contra todos El último que quede vivo Gana Si por temas de tiempo Nos da Tienes sangre Un avión que pasaba por ahí No enfoca Qué grande, tío Una V Ah, pero que no te han pegado Un bolazo Hace sangre, eh No hace sangre habitualmente Pero si te pegas Una cena muy concreta Te puede llegar a hacer sangre No lo entiendo Pero vamos Si queréis saber Lo que duele realmente Cogéis Más o menos Con el dedo Si os pegáis fuerte Eso es lo que suele doler Os recuerdo Lógicamente Que estamos aquí Porque hoy es el estreno De Sin Remordimiento ¿A que sí? En Prime Video Un besito En Prime Video Desde aquí al señor Prime Video Que está viendo esto Que nos está ayudando ¿Vale? Hoy es el estreno Cuando hagamos este En publicidad, imagínate, claro Nos vamos todos A aquella carpa Y vamos a ver allí La película, ¿vale? Tendremos palomitas Agua Cervex ¿Eh? Puede ser ya No, todavía Ven aquí Todavía no Todavía no Todavía hay que estar aquí Battle Royale Es que esto lo ha visto Solamente en este directo 500.000 personas Tío, guau Mírame la cara Si te das Es que estamos acostumbrados A esas cifras Pero sabéis lo que es Son 500.000 personas Una detrás de otra ¿Sabéis lo que es eso? 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 ¿Cómo va? La mitad de las veces Que le han dado Y te matas por la carpa Vale Perfecto O sea, mi ciudad es enorme Donde vivo Somos 300.000 personas Juego Jugamos todos ahora El último de que de vivo Ganas Y por temas de tiempo Da tiempo a otra Que además Con energía Y con ganas de Estar aquí corriendo Un par de horas más La haremos Si no, será una ¿Vale? Preparados Quitamos los seguros O sea, es un todos contra todos Dejarán las armas Imaginadoras predigadas Y sabe enseñar más Y el que de último gana Va, yo apostaría por el shocker Pero es que no tiene puntería Tío, es muy manco Yo apuesto por el chico rubio Que decía que no era chica El chico, ese es bueno Tío, ese chico es bueno La necesidad de tu cuerpo ¿Vas a ponerlo de acuerdo? Yo voy a avión Vale Yo voy a coche Que tío, que no excuséis vuestra mierda Tío, que es malo reconocerlo Que voy a avión No des la espalda a la cámara Oslo, coño Parece nuevo Y ahí está también Ahora el tramposo va solo Ahora el tramposo va solo Yo propongo una cosa Propongo una cosa Todos contra Oslo Todos contra Oslo Se los hace, como lo haga bien Se los hace Levanta la mano Quien tiene el objetivo principal Vale, perfecto Ahí estaría ¿Vale? Último modo de juego Ya digo, si se nos da bien Yo apuesto por Oslo Apuesto por él O si quedamos dos Me puedo incluir Intentar no campear mucho En plan de salir O sea, intentar ir Full agro Como dice este hombre Porque, en fin Para dinamizar un poco el tema Y no echar los dos Así como si esto fuese el Valorant ¿De acuerdo? Pues perdona Sandra Esto lo tiene King Ya por eso te digo Esto tiene King ¿Qué mierda es? Vale, viene Eurona Señores, empezamos Perdón, tenía mucha sed Ya estoy Tenéis 30 segundos Tenemos todos Para escondernos Por el campo 3, 2, 1 Ah, pero ya salen con las armas Pero ya salen con las armas ¿Dónde viviste? ¿Eso queréis? ¿En tank? Y yo Juan No has pegado un tiro Esto que llevamos Vela, dónde va El primero en caer Ya, el primero en caer Ves, tiene que apoyar Tienes que apoyar Tienes que apoyar Si no apoyas no tienes precisión Vale, Choca está muerto Apoya la culata aquí Vete para allá Para atrás A la carpa A la carpa Oro O sea, Choca A la carpa A la carpa Que muera a la carpa Hermano, estoy aquí campeando Como un hijo de puta Campeando como un hijo de la grana Se ponen mazos, tío Y no se dan Además de uno que me seguís aquí Que tienes una puntería de la hostia Tienes cadamelitos Hay uno en el av... Hay uno Cuando muráis a la carpa Hay uno en el avión metido Eso se puede Ah, no, es la camina en el avión Eso no podemos seguir jugando No, está acabado No, Choca, sal A la carpa, a la carpa Vale Está Máximos en el avión, ¿verdad? Será hijo de puta, tío Está en el avión, el cabrón Habría disparado más ayer Hijo de puta ¿Qué quedamos? Él y yo solo Y Sandra, ¿dónde está? Nunca, nunca os quedéis... Bueno, ya estoy en poca puntería Pero nunca os quedéis mirando así Por encima de una cobertura Siempre Subir, bajar Subir, bajar Porque os quedéis mirando Y alguien os vea O sea, de paz Y con una buena réplica O sea, tiza Pega un muchazo Vale Atención porque no sé quién ha muerto allí Que tiene la mano levantada Creo que es Máximos La caza por la espalda aquí Ahora quedáis vivos ¿Dónde está Hurona? Darío ¿Me ha puesto a muerto? Oh, me ha puesto a muerto Un avión, pedazo de capullo Hijo de puta A mí me ha metido en este coche Y me dicen No, no, no te meta Y te veo ahí A ver, enfocadme No se ve Atención porque No se ve Vale Vale, para ganar Tenéis que coger la antena La antena La bandera del medio No, del radar El radar Coger el radar Y aguantar un minuto Muy madre mía Eso La ha disparado Pero no salían bolas Por el sonido Empieza a contar el tiempo ¿Ves? Lo he dicho Empieza a contar el tiempo Atención porque Darío Se intenta hacer cabrón O no se mete detrás Es que se disparan Pero no se están saliendo bolas Se obligan de recargar Entonces Claro, se disparan Y no se dan Darío, somos amigos ¿Ves que son ellos Más puro, puro vacío? Está muerta yo creo Urón está muerta Está cagada de miedo Atención porque Darío Va full agro Mira Coge del otro lado ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? ¿Por qué están hablando? Muerta No entiendo Porque están dialogando Pero si esto es la guerra ¿Eso qué? ¿Eso qué? Ha ganado Darío Grande Ganador Vale Urona La carpa Por favor A pillarte la agüita La cervecita Pilla la arma Ya no juega más A ver Al final Si queréis jugar al Airsoft Ponéis campos de Airsoft En vuestra zona En Valencia Hay Bueno En Valencia Ahora hay menos Pero bueno Hay campos En Madrid Hay muchos En Barcelona Hay muchos En Sevilla Hay O sea Y podéis iniciaros Podéis ir ahí Alquilar Oye mira ¿Cuál es la siguiente Escribís ¿Cuál es la siguiente Partida pública? Puedo ir Alquiláis Réplicas Y lo probáis Y si os gusta Pues lo conoce a gente Y luego hay muchísimas Tiendas que pues Venden las cosas Y por 200 euros Menos Por lo más Cutre y barato Básico Una réplica Unas gafas Unas bolas Y tal Pues por 150 Menos Reviews Reviews De réplicas Para principiantes Para gente Que lleva tiempo Mecánica Hacemos a lo mejor Entrevista Con alguna persona Que sepa bastante De eso Hacemos muchas partidas Que podéis ver ahí Cosillas con consejitos Trujitos Tutoriales Así que nada Si queréis empezar En esto Que no lo conocíais Lo habéis descubierto A lo mejor Con este vídeo Yo os invito A suscribiros Y a meterle Mucha caña Que esto es súper divertido Hay gente maravillosa Se conoce A muchos grupitos Interesantes Y de verdad Es una afición Que es un pozo De mi fondo Yo os aviso Pero merece muchísimo la pena Sin más que decir Hasta luego chicos